Ahora quiero darles una primicia a ustedes por ser el medio que ha estado involucrado en el ciclismo, el día o la semana pasada recibimos una comunicación de Jonathan Caicedo que se excusaba de ir a Juegos Olímpicos, entonces nosotros estamos cambiando absolutamente toda la estructura que teníamos y vamos a definir lo mejor para el país, son situaciones ya personales y familiares que nos ha expresado Jonathan Caicedo que no podrá estar en Juegos Olímpicos y a la final a nosotros como federación nos toca un poco ver la mejor opción que pueda estar en estos Juegos Olímpicos ¿Candidatos Jonathan Narváez podría ser? Sí, Jonathan Narváez es el primer candidato a reemplazar obviamente a lo que hacía Jonathan Caicedo, también hemos visto que Jonathan Narváez va muy bien en estas pruebas de un día, en estas pruebas con este trazado como el que tiene la ruta de los Juegos Olímpicos entonces Jonathan Narváez está creo que asumiendo esa posición, el caso de Jefferson Cepeda, de alguna forma hemos conversado con él y no quiere, no es de su interés de estar en la contrarreloj individual entonces tendremos que buscar un corredor que esté con la gana de estar en la contrarreloj individual, no es una prueba que si bien es cierto como todos conocemos no es una prueba que nos viene bien, pero tener esta experiencia de estar en Juegos Olímpicos yo creo que debemos darle a un corredor joven que nos podrá representar en más Juegos Olímpicos entonces eso se está haciendo un análisis, un estudio con la Federación Ecuatoriana del Ciclismo y el Comité Olímpico Ecuatoriano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!